Buenos días, Andalucía, qué bella palabra, donde los vientos pelean, donde la mar se hace mansa, donde el calor aprieta en sus noches de luna clara. Andalucía, qué bella palabra, el que viene ya nunca se marcha, el que sus pueblos conoce y en sus playas se bañan, ama Andalucía como si fuera su patria. Eres grande, abierta y sencilla, eres una maravilla, eres madre y amiga, eres amante y señora, agradecida, sudiza, en un canto, eres un canto, es una melodía, es un rebajero de guitarra, eres el cobre fundido en las fraguas granadinas, eres historia, vida de tantos y tantos como pasaron por tus tierras rectitas. Andalucía, qué bella palabra, donde el sol se duerme y la luna siempre habita, donde al llegar el alba, las estrellas suavemente a las flores como gotas de rocío agarician. Andalucía, qué bella palabra.